Senadores del PRI encabezados por su coordinador, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvieron una reunión la tarde de este jueves con el líder nacional de su partido, el también diputado Alejandro Moreno, luego de este encuentro que duró más de tres horas en el SEM de ese partido. En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas, acompañado por el coordinador de los diputados Rubén Moreira, acordaron fortalecer el trabajo legislativo del partido en ambas cámaras. Nos hemos reunido para construir una relación fuerte, sólida, muy coordinada, tanto con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, como con el grupo parlamentario del partido en la Cámara Baja. Hemos definido los temas estratégicos del país para fortalecer nuestra agenda legislativa, mecanismos de comunicación y siempre en el diálogo. Nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación, para que lo que esté haciendo gracias a los diputados de nuestra fracción, podamos empatarlo a lo que hace el Senado de la República y viceversa, poder trabajar de manera coordinada. Y por supuesto, con el mandato del Comité Ejecutivo, de trabajar con la gente. Somos un partido histórico y tenemos dos grandes bancadas con las cuales enfrentar retrocesos y con las cuales hacer propuestas para esta nación.